Dime por qué O en qué fallé Si según yo, según yo todo iba bien Me porté a la altura, no quería fallarte Hoy lo doy todo, bienes me das en la madre Y no sé cuándo, ni sé la hora Pero de qué te olvido, te olvido, te olvido Traigo la botellona, repleta de vino Hoy invito al primero, que quiera pestear conmigo Y es que está muy cabrón, querer bonito Si lo entregas todo, te juegas la vida y juegan contigo Eso no es de Dios Eso no está chido Dañaste mi corazón Soy soldado caído Neta está cañón Pedir perdón por algo que no hicimos Hoy me voy de fiesta Ya no vuelvo contigo Un héroe cayó Cayó bien vencido Ha nacido un villano Un villano bien canijo No más pa' que te acuerdes chiquitita Ya soy Juanpa Ramiro Ánimo con pachata Y es que está muy cabrón Hay que querer bonito Si lo entregas todo, te juegas la vida y juegan contigo Eso no es de Dios Eso no está chido Tú dañaste mi corazón Soy soldado caído Neta está cañón Pedir perdón por algo que no hicimos Hoy me voy de fiesta Ya no vuelvo contigo Un héroe cayó Cayó bien vencido Ya ha nacido un villano Un villano bien canijo Azor